El próximo viernes 6 de septiembre en el Hospital Odontológico en el OCI, en el auditorio, se va a realizar unas jornadas de tumores ginecológicos y el primer simposio iberoamericano participativo. Esta jornada está organizada por el gobierno de la provincia, por el Ministerio de Desarrollo Humano y el Centro de Medicina Nuclear con colaboración de los hospitales y va a estar abocado justamente a tratar lo que es cáncer de cervix y cáncer de endometrio. Va a haber invitados internacionales, en tanto de forma presencial como virtual, va a haber ginecólogos, oncólogos, radiooncólogos y oncólogas que van de Madrid y de Nueva York. Así que la verdad que es una jornada muy innovadora, no realizada antes previamente de estas características en el área y sería la primera vez que vamos a recibir esta gente en cuanto a lo que es capacitación para jornadas en nuestra provincia. ¿Para quién está dirigida? Está dirigida para todos los médicos y enfermeros, en especial para los ginecólogos, pero todo médico profesional puede participar y también se va a transmitir a través de streaming, a través de un link, eso va a hacer de que todos los profesionales de la provincia, incluso del país, porque esto se promocionó también a nivel nacional, estuve hace poco en un congreso justamente el fin de semana pasado, donde ya estaban hablando de las jornadas que se iba a hacer acá entonces y que querían esta conexión virtual. Se van a también poder conectar virtualmente. ¿En qué horario? De 9 a 16 horas, con un almuerzo en el lugar. ¿En qué situación está la provincia en cuanto al tratamiento, detección, tratamiento del cáncer de Cervi, como dijo, u otros cánceres ginecológicos? La verdad que en cuanto a tratamiento, justamente esto es lo que queremos con estas jornadas, mostrar el tratamiento que se está haciendo en la provincia está al nivel de cualquier otro centro especializado, a nivel nacional, incluso internacional, por eso tenemos estos invitados internacionales de Madrid y de Estados Unidos, para mostrar qué es lo que estamos haciendo acá y cuando más, mejor manejo de la tecnología, porque tenemos tecnología, ahora hay que estar capacitado con el recurso humano, más provechoso va a ser para la población y para los pacientes para lograr una curación en esta patología y también un diagnóstico precoz. La verdad que en el Centro de Medicina Nuclear también hay equipos de mamografía, de mamotón, y eso hace de que también se pueda detectar de una forma precoz estos tipos de tumores. ¿La incorporación reciente de las nuevas tecnologías en el Centro de Medicina Nuclear, ¿colabora en eso? Totalmente, ahora que se incorporó el PET, nos ayuda muchísimo cuando hay un diagnóstico inicial, de hacer un PET inicial en lo que es el cáncer de cuello y después de completar el tratamiento, a ver si realmente, metabólicamente, el tumor tuvo respuesta o no, para así implementar otras maniobras de mayor intensidad para lograr alcanzar la cura de la enfermedad.